Yo me llamo Benjamín Pérez Alfaro, soy taxista No soy carero, te llevo. Le he puesto a mi carro la leyenda verdad, hoy taxi gratis para las madres, hoy gratis para el día de los niños. A una de las madres la abordea en el hospital de México, del hospital infantil que traía a su niño y la llevé al seguro social de camelinas, otras más que la llevé a la casa de su mamá que iban a festejar, también al panteón. Yo a mi carro le puse una leyenda que dice 20% de descuento, 20% de descuento a la gente con discapacidad. Yo perdí la vista a los 11 años a causa de un tumor cerebral. Yo conocí a Don Benjamín a los 13 años. ¿Más o menos? Más o menos, yo ya estaba yendo a la escuela de inmigrantes. Llevaba servicios a la escuela y mi mamá le fue con el que habló con Don Benjamín para ver si me podía hacer a mí el servicio. Todas las mañanas se iba a la escuela diario. Así me empezó a hacer los servicios a Don Benjamín hasta la fecha. A fin de cuentas no pierde uno, todo lo contrario gana uno. Y a fin de cuentas todo el año les doy mi tarjetita en la cual ellas me llaman y les doy el servicio. No diario verdad, pero si en ocasiones cuando lo llegan a ocupar me hablan y voy a tener trabajo para todo el año. A fin de cuentas yo pienso que gano. No satisfacción, no satisfacción, no satisfacción. No satisfacción, no satisfacción, no satisfacción.